Luego de que se disolvió la desarrolladora de la Riviera Maya que por más de 20 años estuvo robando y timando a los colonos de la Colonia Colosio, los vecinos de esta junto con luchadores sociales aseguran que van por la empresa Playa Park, concesionaria de los parquímetros. Y es que denuncian que esta empresa se ha dedicado a robar a diestra y siniestra tanto a los turistas que no conocen la ciudad y no tienen información de los parquímetros como a los vecinos de los fraccionamientos y colonias del centro como la Gonzalo Guerrero y la Colosio, donde a pesar de no ser zonas comerciales se colocaron los parquímetros a sentir de la ciudadanía de modo irregular. Al respecto el regidor y luchador social marciano Chano Toledo dijo que Playa Park va a caer como cayeron Derimaya y Calica pues el gobierno federal está a favor de sacar a las lacras que solo se dedican a robar. Queremos decirle, vete compadre, queremos decirles que de alguna manera también esta lucha social que se ha dado no solamente ha sido de nosotros, ha sido de mucha gente como Julio Canoca también aquí presente, como gente que ya no habita esta misma colonia porque fueron despojados, Armando Hernández, creo que los sacaron de aquí unos los líderes por eso, te querían sacar a ti también Julio, te querían encarcelar y esto, ahorita te das tu versión y esto señores, esto el día de hoy nos da mucho gusto y alegría y a todos los habitantes de todo el municipio que nos están sintonizando y viendo, queremos decirles que vamos a acabar con todas las lacras que han estado aquí afectando a nuestro municipio, ya se acabó esta lacra que es la desarrollada de la Rivera Maya a través del decreto presidencial donde ya expropió el gobierno 1.200 hectáreas, vamos a acabar con los parquímetros también, vamos a acabar con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares